¿Qué es la biodiversidad? Nosotros venimos de Italia para presentar este proyecto muy largo, que es una gran inversión de la comunidad europea sobre el tema de la biodiversidad, porque la pérdida de la biodiversidad es un problema global, que nos interesa como Italia, como Europa y el mundo también. Y es un problema muy grande porque hemos aprovechado demasiado de los recursos y del medio ambiente y así tenemos que cambiar, cambiar en primero el sentido y nuestro pensamiento sobre cómo disfrutar los recursos ambientales que tenemos. Y así este es un reto muy importante y también unas oportunidades que tenemos. Y aquí podemos trabajar juntos porque Italia es el hub en el Mediterráneo para desarrollar proyectos sobre la biodiversidad. Y como Panamá es el centro en el Caribe de la biodiversidad, así Italia se va a empezar como centro de la biodiversidad en el Mediterráneo. Y así nos creemos que la ciencia y los investigadores, los jóvenes pueden investir en este tema y cambiar el sentido con proyecto conjunto para tener un futuro sostenible en el mundo, cambiando la manera de pensar a cómo se disfrutan los recursos naturales, que no se pueden hacer de la misma manera que se ha hecho hasta ahora. No más, no es posible. Y así tenemos que cambiar. ¿Y quién puede cambiarlo? Los jóvenes. Por esto nosotros promovimos un programa de becas y nosotros investimos en jóvenes para desarrollar proyectos conjuntos. Jóvenes panamenses que pueden venir a Italia y trabajar conjuntos con nuestros investigadores. Y también jóvenes italianos que pueden venir aquí y trabajar y aprender cómo Panamá ha tratado el tema de la biodiversidad. Esto es nuestra fórmula, no es mágica, desafortunadamente. Pero nos intentamos porque creemos que la biodiversidad es el reto del futuro. Tenemos que vencerlo, no tenemos otra posibilidad. Solo vencer.